hey muy buenos a todos aquí jeffer comentando en un nuevo vídeo y estamos aquí en la gran aventura minicraftera vale aquí vamos de vuelta en la gran aventura aquí en esta ocasión ya no me ha tocado grabar con bueno con luigi porque luigi ha estado ocupado estos días y me ha tocado grabar con mi compañero el padre de los padres pero las bolitas jeje jejejeje aún me falta piedra me piedra como se habrán dado cuenta en el anterior episodio no se explotó una casa realizada el cristo en la casa se destruyó gracias que a gracias a quién con 여러분 que trato de casa pero yo he estado así juntos arreglitos con la casa y demuestro bueno le he puesto todo de piedra porque es un poquito más resistente aquí todos los agujeritos y aquí me ha faltado coger mi airo claro porque es mío mi propiedad y como verán aquí dos jugadores más han entrado al juego que sería emo más conocido como julio y otro que se llama caracas que es más conocido como ricardo que si tiene canal youtube no sé si les vaya a dejar el canal de caracas en el link de la descripción y si les dejó pues ya les he dejado aquí como verá vamos a entrar a su casa cuando no puede entrar a su casa porque digamos que no vamos a poder entrar a la casa a menos que nos den permiso que no hay un comando para que diga eso pero cuando sería como una regla del server para que no tenga casi me diga todo se te ha perdido se te ha perdido vaya a tu casa y también haga lo mismo y sucesivamente te vayan a robar cosas por cosas así sucesivamente bueno ya como verán ahí está la casa de julio que está súper grande y me ha gustado su casa y por ejemplo que tenemos el extra plano de joel que se va a mostrar su casa ahí vamos a ver dónde aquí va a ser donde se va a construir su casa de que él justamente casi algunos metros de mi de mi linda y bonita chusita y todavía es una casa provisional después van a ver mi palacio vale en este episodio voy a ayudar a yo el perdón o qué ayudar a yo el a construir su casa para que la hagamos en este episodio a ver cómo quedaría su casa de de ello hoy tu tío por qué me ha golpeado lo que he hecho yo todo pico yo acabo haciendo eso mamá aquí vamos a construir su casa de joel y aquí se ha hecho una mini huevita que es súper grande compañero que nos ha eliminado vale vamos a depender vamos a mirar pero que necesitan torches yo tengo torches cuántas quieres tiene normal operando doble p porque me marean los espacios cerrados si a mí también vale a tu escarbo aquí al ladito si yo escarbo aquí hoy haces todo y me das las piedras todo lo que consigues si la mayoría no vamos a repartirnos la mitad vale que el server ahorita estamos sólo conectados dos jugadores ya que algunos otros jugadores han desconectado porque están ocupados un poco y con julio digamos que no sé si vaya a poder grabar con él porque digamos que él no tiene creo que tiene canal de youtube no me acuerdo no me dijo si tiene pues ya se lo voy a dejar en la descripción si grabo con él y acá tengo iron este va a ser para mí es claro y te voy a dar la mitad hoy para qué sirve el pedernal pedernal o perla de enter pedernal sirve para hacerte un mechero y es que me quiere agarrar el mechero y quemar toda la casa vale si hace eso lo baneo vale no importa dejando ese tema hablado es que en quien me había quedado Joel en que vas a repartir iron creo que si va a repartir iron pero no para ti no es mentira te voy a dar algo a ver si me sobra el iron porque yo también necesito iron eh oh 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 ok si vale yo también intenté meterle bueno mods a la serie yo si le puedo meter mods pero hay un problema donde Joel no puede entrar a mi server bueno es aparte de otro server pero lo voy a instalar la misma carpeta del mundo y vamos a estar como si fuéramos en el mismo mundo como si no haya pasado nada yo intenté que Joel entre al server pero no bueno no a Joel le salía que no podía entrar verdad Joel mhm y bueno por esa razón no 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 tengo mods hasta ahorita pero Joel ahorita está con el rey minimapo que le vaya a servir ese mod pero a otros no pues claro así que vamos a minar hasta abajito a ver a ver a ver si se... oye ya no tengo tochas tienes carbón yo si tengo yo no tengo yo si tengo siempre hago una mina y yo siempre me llevo madera mira porque porque la mayoría de los crafteos se hacen con madera y por eso me llevo ah 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 caraboncito vale vamos a ver yo siempre en la mina lo que me llevo es comida si si vale yo tengo 5 de chuletones tu cuantos tienes 4 vale aunque cuando estaba comiendo pacíficamente hubiese tenido 5 chuletones si no habría sido que alguien me hubiese matado si 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 es que nos habíamos encerrado en un hueco que en el mismo hueco donde yo me estaba matado me maté con me maté con ehh no bueno nos encerramos ahí lo maté me lo maté porque nos habíamos encerrado estaba clic 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 bueno lo maté pero bueno ese ese tema ese tema no hay que hablar vale vamos a mira tengo más iron aquí oye tu mina esta que has hecho he encontrado bastante iron para mi pey para mi si me sobra pey vale te voy a dar iron mentira mentira ay mucho miedo nomas mucho vale vamos a bajar a seguir minando pero el video se va a terminar en digamos en 20 este video no se cuando lo vayan a ver porque tampoco no tengo un horario estricto para cuando voy a subir el video y cuando no cuando lo voy a grabar y cuando no no se ahorita me he puesto a grabar ya que había un jugador aquí dentro que estaba aquí construyendo imperdidamente perdido como un burrito dando vueltas por aquí y por allá que me has dicho verdad así es que bueno me has dicho ahhh bueno porque no le ayudo a construir su casita y bueno vale ya vale Joel no encuentras hasta ahorita hierro si tu te lo estas robando no sé ni siquiera que grabas hasta abajo no estoy yendo recién es que se me había roto el pico y estaba haciendo otro pico tenías madera verdad si tengo madera porque decías que no tenías al que ahora he dicho que no tenías madera jeje que son dos hervidas me he olvidado como yo vale no importa como yo como yo eh no me compares con cosas hoy porque cosas jejeje jejeje vale vamos a minas está abajo yo era a ver en que peor fronteras estamos vamos 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 a 13 a 12 ya ya línea recta vale yo estoy en ya ya cada quien para para cada quien a su paso tu te vas por allá yo me voy por acá ya asi asi normal tu con su lema y yo con nadie jajajaja 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 al fin al fin al fin al fin madre mía madre mía que que paso uy tambien encontre a rayer oooooh aira de jajajajaja Acá hay bastante iron para JefferGamen Oh no, a este video ¡Cuánto iron hay aquí! ¡Deja! 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 ¡Yo me lo llevo! ¡No! Era muy cierto para hacer realidad Espera que ahorita vengo Espera Jeffer sombrino ¡Madre mía! ¡Ah! ¿Cómo se lo iba a creer? Oye, yo estaba picando para abajo que suerte que tengo eh Me ha protegido mi ángel de la guarda Joel... No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Por favor, no, no Madre mía Acá sí, casi pidió pero el primero que pidió fue Joel No, no entiendo cómo, cómo es que fue tan sonso Bueno, yo también, yo estaba picando hasta abajo y ya casi caigo en la trampa Qué bueno que Joel pico más rápido que yo o si no yo estaría muerto ahorita mismo Madre mía Joel me ha salvado la vida eh Agradecemelo Pero has perdido todo tu Iron No importa No importa, con tal de salvar a un amigo eso es lo más importante Es que es un buen amigo Joel Tengo la suerte de ser un... de tener un gran amigo Medio bruto pero buen amigo Sí, vale Yo siempre he sido leal Oye, recién me acabas de dar... Mira, acá ya encontré este... Recién me acabo, me acabo de acordar que... Que... Nunca, nunca piques hasta abajo porque ahí siempre te caes Yo a él ya nos ha enseñado una lección así es que no piques en Minecraft porque te caes abajo Oye, me das un picua para hacerme este... Sí, sí, acá tengo... acá tengo suficiente partido Y esto ya se sacó ya todo... todo el Iron Sí, 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 ya, ya Para allá acá lo meto Madre mía No cojas el Iron que yo pongo aquí Mira, acá yo tengo 27 y 17 Desaparece y te mato Uy, la pilasumí No, 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 no No los piques tú No los piques porque acá voy a hacer un pico de Iron Para picarlo Uy, y la pilasumí para qué es? Para tintar a los lobos Allá O sea, a sus collares a sus collares los tintas Allá Vale, ve a caminar por allá Aquí es mi mina Ten cuidado, eh ¿Yoel? ¿Que sigues quieto? ¡Yoel! Oye, me he matado de la risa, eh ¿Cómo? 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 No entiendo Mira, parecía... Nah, eh Nah ¿Cómo dijiste al último que parecía muy qué? ¿Muy qué? ¿Muy qué? Había dicho, era... Era... Era muy real para ser verdad como alguien te pido Era muy... Era muy hermoso para ser realidad Oye, eh, eh Yo, yo, yo dije Íbamos a picar hasta abajo pero... Yo él como pique... Yo iba... Yo iba... Yo iba a morir Si yo él no picaba más rápido que yo Yo ahorita estaría muerto Madre mía Madre mía Que te he salvado la vida Sí Vale, eh... La lección... La le... La lección... La torpeza del día Y la salvación del día Madre mía Ya, ya, ya... Ya sé cuál es el título, eh Vale, voy a seguir mirando para aquí ¡Oh! Yo él vengo aquí, he encontrado una supermina y diamante No mames, no, no ¡Oh, yo él! ¡Yo él! ¡Yo él! Madre mía ¡Oh, oh! Estoy tan alegre que parezco la Barbie cantando ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh! Diamante para Jefer, dame... ¡Oh, yeah! Hoy dame un diamante aunque sea menos malo Vale, vale, como me ha salvado la vida te voy a dar un diamantito, eh Pero dame también pico de aire Ah, no tengo para hacer aire, no Solo Lo que necesito es... ¿Cómo se llama? Palos ¿Tienes palos? No, no tengo palos No, no... Tengo madera pero para ser... Ya él ten cuidado, eh Hay que picar por los alrededores Porque por los al... Cuando tú encuentras diamante por los alrededores le va a haber también diamante Pica, pica Si encuentras diamante me avisas y yo te lo pico y te doy tu diamante Mira, mira, acá hay diamante No, pero no me lo quiero ¡Oh! ¡Oh! Ahí va diamante y hierro ¡Oh, madre mía! ¡Aleluya! Este server es el ma... ma... ah... Mira y abajito de donde está... Mira, abajo hay diamante ¿Ya? Hoy dame madera, que estaba diciendo Dame madera, dime Oye... Oye... Hoy dame... Hoy dame madera No tengo madera No tiene madera No tiene madera Ya, toma, 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 toma No necesito para hacerme una mesa y crafteo Allá en mi mesa, Asterla ¿Dónde está? Allá, allá, por afuera Fuera, afuera No, acá está, acá está, acá está, acá está No te cojas el iron, eh, porque ahí si no te doy ni un diamante Oye, me voy a coger uno de tus, este, ya de tu carbón, para que necesito para cocinar Ya, ya, coge todo, pero menos el iron Pero no, mejor que lo cojas todo, pues claro Yo tengo el iron ya No, mira, aquí encontramos, ¿cómo se llama esto? Tu tío, se me ha caído el iron abajo ¿Cómo se llama esto? Aquí está la pilaza, la pilaza, me digo, rey Tu tío ¿Qué pasó? Salte, no me olvides aquí No, tío, es propiedad Es propiedad de Jefferson Ajá, yo lo encontré, yo lo pico Bueno, pica por acá, no pique por aquí Pica por otro lugar Espera, que quiero tapar esa lava, porque esa lava es tan peligrosa Sí, pero también lo podemos utilizar para tener oxidiana Acá hay una oxidiana Mira, mira, tu muerte nos llevó, nos condució a la victoria A la victoria Realizas iron, pero ya encontramos diamantes Bueno, ni más digas victoria Ni más digas victoria porque me hace recordar algo Vale, vale ¿Cuántos diamantes tú tienes? Cero Yo tengo ocho Yo tengo un pico de piedra, un pico de iron Y un, y un, dos palitos Un pico de iron WTF ¿Qué pasó? Ah, vale Yo estaba viendo otra cosa A ver Tengo que tener veinti... A ver Ya te has cogido mi iron que he brincado Yo no me he cogido Ah, vale Ya Ay, te dije que me dieran nada No, sigue minando Eh, voy a seguir minando Por aquí debe haber diamantes Uy, diamante ¿Dónde, dónde? Diamante no hay por acá Pringao Cuidado, siempre machuca el chisting cuando vas a estar cerca de la lava Yo te recomiendo eso, eh Cuidado Madre mía, parecíamos no sé qué cosa aquí minando La foto del año La foto del año La foto del año La foto del año No, yo quiero la pila... ¿Cómo se llama? Raystone Para hacer... Para hacer esos... Esas din... Dinamitas Estas... Pero no se hace con la Raystone Se hace con pólvora y arena Ah no, con pólvora Ajajajaja Si ya me acabo Yo sé hacer cosas con Raystone ¿Qué cosas se hace con Raystone? Pistones Puedes hacer trampas O... O puedes hacer... Uy Que se me cae el mic... Que se me cae el micrófono Puedes hacer como... No sé qué cosa Puedes hacer... ¡Oh! Airon Para mí... Bueno, ya estudio Coma Esto mío ya, porque ya me lo agafo Para una gran lección de eso Nunca picar eso Vale Oh... Más Airon Me traigo bien de millonario Ve... 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 A ver... A ver... A ver... A ver... Espera que... Voy a pausa el video Porque me llaman al celu No, mejor no Espérense A ver... Y aquí... Aquí me voy hoy comentando Oye... Si me das un... Bueno, chicos Ya estamos de vuelta Eh... Habrán visto un pequeñísimo corte Que me habían llamado al móvil Así que... ¿Dónde estás, Joel? Me fui a coger... Oye... Si cogimos auxiliana ¿Con qué se coge la auxiliana? Con... El pico de diamante Ah... Yo lo estaba picando ya Con pico de hierro No, no, no se pica Con pico de... Ay... Oye... Esto no... No lo eches agua Para poder tener lava Y dirás... ¿Lava para qué? Pues no sé... Ay... Pero podés cogerlo, Peco Con... Con cubetas Con cubetas Con cubetas Con cubetas Con cubetas Vale... Oye, mira... Yo dije que el video ya iba por 23 y recién va por 16 minutos Ok... Vamos a... Mira, mira, mira... Por aquí por los alrededores hay diamantes... ¿Vas a ver? ¿Pero no te pongas a mi lava o...? Por la lava... Por la lava... Por la lava... Cuidado... Cuidado... Ya, ya... Bueno... Bueno... Dame comida, dame comida, dame comida, dame comida... Solo tengo un... Toma tonto... Porque me estoy poniendo de hambre... ¿Por qué? ¿Te estás poniendo de hambre? ¿De hambre? A-ja... A-ja... Ahorita en la vida real... Ja-ja-ja-ja... Vale vale... Vamos a continuar minando por aquí... A ver si... Yo no encuentro diamantes, ¿tú? ¿Tú han de uso otra uno? Yo... Bueno... Si tú no encuentras, yo creo... Vale... Espérate... Que otra vez me llaman al móvil... Así es que ahorita vengo... Bueno... Bueno chicos, ya estamos de vuelta... Eh... Lamentablemente yo antes tupo que ir... ...y bueno... Yo me quedé grabando solo... Así es que bueno... Digamos que aquí voy a finalizar el episodio de hoy... Voy a subir arriba y como verán yo ya no estoy conectado Se ha tenido que ir porque ya no estaban llamando Tenía que irse Porque tenía que hacer sus cosas O qué cosas tenía que hacer Pero bueno, yo ya se tuvo que ir Y bueno, hasta aquí voy a decidirme Con este socio de hoy Así que bueno, vamos a subir arriba Y me voy a decidir allá arriba Vamos a subir aquí arriba Por todo este lugar Como ya repito Tengo un video que hice con él Con Joel Dije que Joel no tenía canal Así que si no ven su canal de YouTube De Joel a la mitad de la descripción Es porque no tiene canal de YouTube Y por esa razón no se lo tengo en la mitad de la descripción Así que bueno, quería decir eso Y bueno, vamos a subir arriba A ver, Joel no terminó Dijo que se iba a conectar entre una hora Si no mal recuerdo, pero Bueno, ya ahí Entre una hora no me voy a esperar así Cuando solo lo haga Así que se conecte Bueno, así es que mira Ya me dice que es 3 minutos y se cierra Bueno, no importa Me voy a despedir aquí No, no, no Me quería despedir con el pollito Pero bueno Aquí me voy a despedir en el episodio de hoy Creo que ha sido el más cortito que haya hecho Porque nosotros duraban 3 o 20 minutos Pero está durado 18 minutos Bueno, ahora 19 Pero bueno Espero que les haya gustado el episodio de hoy Y como siempre decidí Bueno, bueno Ni una cosa Vamos a ver A cotillar a ver como Como están las casas hechas por orden Porque cuando yo me conozco al server Ya me he ido a ver las sorpresas que estaban las casas aquí construidas Así que vamos a cotillar un poquito antes de leerle episodio a ver ¿A ver? A ver A ver A ver A parecer no hay nada aquí, eh A ver A ver A ver Uy, aquí Aquí debe tener algo A ver, a ver Uy, ¿qué es eso? Hay una cuevaza ahí No me la quiero jugar Así que bueno Me voy a dejarlo ahí Mejor me subo arriba antes que Antes que Antes que descubran que está aquí Pero Ya hemos escondido la casa de alguien Vamos a ver Aquí arriba A ver, a ver Tengo tierra para poder subir Subimos Subimos Vamos esto Y nos vamos aquí Antes que Antes que nos echen la cumbre Vamos a entrar Ahora vamos a ver otra casa que está ahí arriba A ver, a ver Vamos a subir ahí arriba Uy, ya Esta me ha gustado La de Julio, eh Uy, uy, uy Que la Ahorita se me hicieron Y me sacan Y ya no voy a poder ver Un minuto Vamos a ver Rápido A la casita A la casa de Julio A ver Cómo se ha construido Sus casos No, no, aunque me guste Lo he hecho como tipo Un cuadrado de ahí arriba Y ahí ya ha construido Un caso Vamos a ver Uy, ok No, no sé por qué se lo he hecho aquí No, no sé por qué se lo he hecho aquí arriba Yo mi casa me la voy a hacer con Me voy a hacer solo Porque todas las casas Vamos a hacer soladas Claro Vamos a hacer soladas Pero la primera casa que voy a hacer Voy a vivir con Luigi Y después Hacemos la casa La primera que voy a hacer es para Luigi Pero al vivir conmigo Hasta terminar su casa Hola, hola Hola, hola Con quiebra con su Ay, poquín y puro Una mini Una granquita A ver, vamos a ver Qué tiene aquí No, madre mía Quienes miranda No, 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 no Tira 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 Ay, mira, tiene un cartel Ya, 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 ya Tiene un cartel Tira 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 No, no, me lo puedo creer Y me sacan ahora Madre mía Es que no me lo puedo creer Bueno, chicos Ya está una vuelta Pero bueno Solo he entrado a Minecraft Para poder despedirme aquí Y ir a Jeff ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo dije en uno de mis videos Aunque todavía no se ha subido Que recién se está subiendo Que es de la O lo que se va a subir mañana Que dije que si iba a hacer un mapa En uno de los videos De la venta de reposición Dije que iba a subir un mapa Llamado Nostalgia Que el creador de este mapa Se llamaba Kier Creeper 55 Que su canal se lo voy a dejar aquí abajo En el link de la descripción Y este es el mapa Llamado Nostalgia Que me lo he descargado Que está súper bueno Me gustó todo lo que hace Pero hay algunas cositas Que no me han gustado He estado probando un poco el mapa Por las cositas que no me gustan Son las partes donde Así hay unos saldianos Hay unos saldianos Las cosas que hace para que se mueva Se mueve muy lento Y eso no me gusta Pero bueno Aparte de los mandos Hay otras cositas también Que hay un fallito Tal cual Pero el mapa sí está bien hecho Sí, sí me gusta Pero ya Porque ya se entra en el mapa Es que está Me entra en el mapa Por tonto Porque Tienen que estar en la versión 1.8.3 Para poder entrar en el mapa Con los comandos Pero me entra en la versión Y nos dan las cosas Que deben estar aquí Pero bueno No importa En todo caso Solo he entrado aquí Para enseñarles un poquito El mapa Pero bueno Que esto no sería el mapa ¿Por qué? Estoy dentro en el mapa Pero Pero bueno No estoy En la versión correcta Para que se vea Como debía estar el mapa Pero bueno Espero que les haya gustado El video Y si les ha gustado Denle like Suscribanse Comenten Compartan También Aquí me voy a pedir Solo 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 Aquí Pero bueno Aquí me voy a pedir Hoy Aquí me voy a pedir Aquí me voy a pedir Bueno Aquí me voy a pedir Chao Chao Aquí me voy a pedir Aquí me voy a pedir Aquí me voy a pedir Aquí me voy a pedir